Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Elizabeth y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Elizabeth es promesa divina. Elizabeth era hija de Aarón, fue la esposa de Zacarías y madre de Juan el Bautista. La Biblia la considera como una mujer con principios, firme en sus pensamientos hacia Dios. Ella alabó y siguió las reglas que el Señor encomendaba y fue bendecida por ser fiel. Elizabeth fue la primera persona que reconoció a Jesús como el Señor. De esta mujer se puede tomar el ejemplo de que en los momentos difíciles podemos dudar de nuestras creencias o seguir creyéndolas si de verdad tenemos una fe fuerte. Elizabeth lo que nos dio a entender es que Dios nos enseña el buen camino y que a veces, como seres humanos, podemos caernos y empezar a tener dudas. La lección de esta mujer es lo que la convirtió en un signo de lealtad en las Escrituras. Elizabeth fue tomada como ejemplo por los siguientes creyentes, viendo en ella a la persona a seguir ante el sólido voto de confianza que tuvo por Dios. Su firmeza tan sólida es hoy en día una imagen de sacrificio y principios. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 6.23 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lucas 1.7 Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!